La refuncialización de la Villa Puente del Inca, un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y que es parte de un plan que se realizó con el plan estratégico de alta montaña, que tiene ya varios años de trabajo y el primero grande de este plan es Puente del Inca. Sentaron empresas mendocinas, fueron cuatro, vinculadas a través de una unión transitoria, esto implica que es una oferta entre los cuatro, así que se recibió hoy la propuesta técnica y la económica, solo se abrió la técnica, tenemos que estudiarla en estos días para poder abrir la económica. La inversión que nosotros hemos previsto para la obra es de 3.100 millones de pesos, es una obra que contempla temáticas diversas, tiene infraestructura de servicios con temas relacionados al agua y a la cloaca, tiene la reparación de la traza ferroviaria entre una estación que está un poco más al oeste, Puente del Inca y Polvaredas, tiene espacio público, tiene poco menos de 30 viviendas para los pobladores del lugar, para los habitantes del lugar, tiene la puesta en valor y refuncionalización del área comercial y por supuesto con el espacio público la puesta en valor del propio monumento, que es patrimonio de la UNESCO desde el 2014. Esta obra tiene esa importancia relevante, no solo local, sino regional y diríamos nacional y mundial, porque en casi todos los posteos que hacen los turistas al venir a Mendoza, Puente del Inca figura casi automático como un lugar referencial a visitar y es importante que esté acorde a esas visitas, tenemos cerca de 600.000 anuales en este momento y por supuesto, y tan importante como eso, la puesta en valor la villa por sus habitantes y las personas que puedan llegar a vivir en los próximos años ahí. Como todo el proceso de obras que el gobernador Suárez pone sobre la mesa de trabajo, sobre el plan de obras, consultándolo, teniendo la escucha hacia los vecinos respecto a los requerimientos que tienen, a las necesidades que tienen y por supuesto también un estudio de necesidades generales pensando en los casi 2 millones de habitantes que tienen Mendoza y todo el requerimiento que un lugar así tiene por parte del turismo. Los estudios concretamente se hicieron en su momento con el plan estratégico de alta montaña hace unos años atrás y en este último tiempo con este proyecto específico dentro del plan, un trabajo conjunto entre varios ministerios, el gobierno en su totalidad.